Hola, gracias por estar en Cocinando con Mamá Vica y hoy traigo una receta bien riquísima de chiles rellenos. Pero hoy quiero compartir con ustedes, tengo una fan que ella desde Laredo, Texas, viene y me visitó. ¿Y a cuál es tu favorito video, Isabel? El mangonada. El mangonada. Ese está en mis videos, ve míralos y fíjate, ¿cuál es otro que te gusta? Los elotes de los tacos. ¡Wow! Los elotes de los tacos, tan riquísimos. Ve míralos en mi canal de YouTube y te va a encantar, así como le gustan a ella. Y vamos a comenzar a hacer los chiles rellenos y Isabel, a ella le van a encantar. ¿Te gustan los chiles rellenos, mija? ¡Qué ricos y qué sabrosos! Y Isabel me va a ayudar en hacer estos riquísimos chiles rellenos. ¡Qué ricos se miran, verdad que sí, Isabel! Mira qué ricos y qué sabrosos quedaron estos chiles rellenos. Y al ratito los voy a probar porque quedaron bien riquísimos. Gracias por haberme acompañado en Cocinando con Mamá Vica. Recuerda darle un like, suscríbete y compártelos con quien tú gustas. Recuerda que la receta está en mi YouTube. Gracias y aprobar se ha dicho. Gracias por estar... Cocinando con Mamá Vica.